Está claro que los padres quieren siempre lo mejor para sus hijos. En esto los fenómenos, uy perdón, los famosos no son excepción. Se da la circunstancia de que además estos suelen tener la posibilidad de dejarles a sus descendientes herencias muy jugosas. Pero hay otras herencias que como las armas las carga el diablo. Es el caso de la de Jesús Gil, cuyos hijos han tenido que enfrentarse a las enormes deudas contraídas en vida por su padre. Algo similar podría pasarles a los enretoños de José María Ruiz. La varonesa Thyssen y su hijo Borja que mantienen desde hace años un duro enfrentamiento que incluso les ha llevado a verse las caras en los tribunales. Tita Cervera asegura que quiere reconciliarse con su primogénito y conocer a su segundo nieto. Buenas tardes. Sí, así es. Si hay una palabra que define a Terelu Campos, esa es la de luchadora. Tras superar un cáncer con la ayuda de su familia y de su pareja, Terelu se declara más fuerte y más optimista que nunca. Algo que pudimos comprobar en su visita al territorio Comanche. ¿En algún momento tuvo Terelu miedo de no poder superar esta enfermedad? Tú que la conoces además personalmente, que trabajas con ella, que la ves a menudo. Pero muchas veces cuando, creo que sobre todo a las mujeres, ¿no? Se enfrentan a una enfermedad así, viene esto que también se piensa. El problema del pelo, lo estético. Y Terelu, de alguna manera... Su novio, Carlos Pombo, ha sido un papel fundamental también en la recuperación de Terelu. Ha estado ahí a su lado. Ella también tenía los reparos lógicos desde el momento en que es una pareja que acaban de iniciar una relación en común. Y bueno, de meses cuando ella... Ella dice que no va a volver a casarse, ya veremos qué ocurre. ¡Ay, eso nunca ha pasado! Bueno, ya veremos qué pasa. Bueno, y tampoco a lo mejor es tan importante, si están bien juntos. Bueno, María, vamos al tema de la semana. Las polémicas imágenes de la concejal de los Llévenes. ¿Cuál es la última hora que nos puedes contar? En el aire. Bueno, de todos modos, ella sigue manteniendo que el vídeo se difundió desde la alcaldía. Exacto. Si existe todavía, no sabemos nada de la investigación, si existe algún indicio o no, como para señalarlo como responsable. Sí, al teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Antonio? Bueno, Antonio, ¿qué pasa con Amador y Rosa Benito? La historia de la desaparición parece que ha cambiado porque tú, porque tú nos vas a arrojar luz, pero será enseguida. ¿Vale, Antonio? Eso menos. Hemos dejado a Antonio, Rosy, al teléfono. Antonio, hola. Antonio, ¿escuchas? Hola, Antonio. Antonio, Rosy, ¿estás ahí? Hemos perdido la comunicación con Antonio, Rosy. ¿Tenemos a Antonio, Rosy? Pues parece que se ha cansado de esperar, no se ha colgado. Enseguida volvemos con Antonio, Rosy. El caso es que no sabemos cuándo comenzaron los problemas en esta pareja. Parece que se levantan a tiempo atrás, según nos contaban. Esa es la gran pregunta que yo creo, vamos, no sé, Antonio está ahí, yo creo que ni yo podremos nunca contestarla, pero no por nada, sino porque realmente... Gracias, María. Bien, cambiamos de tema. A veces, tenerlo todo, fama, dinero, belleza, la admiración de millones de personas no es suficiente. Que se lo pregunten si no a Cristiano Ronaldo, quien hace poco confesaba a los medios que estaba un poco triste. Pero Cristiano no es el único. Cristina Onassis, Lady Di o aquí en España Isabel Sartorius nos han demostrado que, como decía la canción, las mejores cosas en la vida son gratis. La canobie de una segunda juventud y mucha culpa de ello la tiene su actual pareja, Ana María Aldón, quien acaba de entrar en su cuarto mes de embarazo. Lo cierto es que entre Ana María y la perspectiva de volver a ser padre, el torero ha podido dejar atrás. Un último año marcado por las tragedias personales y los conflictos de familia. Enterábamos de que la conocida periodista y presentadora de televisión Inés Ballester había sido intervenida de un cáncer de mama. Pues bien, afortunadamente la operación ha resultado todo un éxito. Tanto es así que Inés no solo se recupera favorablemente, sino que incluso ha vuelto al lado algo realmente difícil, cumplir 69 años y que todo el mundo siga llamándole junior. Pero además de su cumpleaños, el viudo de Rocío Durcal celebra también el buen momento que disfruta. Y es que, tras una etapa verdaderamente negra con la muerte de Rocío y los problemas con sus hijos, la suerte parece volver a sonreír. Hasta aquí Doble Página por hoy. Gracias por acompañarnos. Mañana les esperamos.